Muy buenas, buenas, uy, 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 ¿cómo está esto? Buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les habla Jojo Fernández con esta estupenda música, emitiendo, transmitiendo, grabando aquí desde Andalucía, sur de España, una tierra de fuego, de fuego ahora mismo porque nos estamos asfixiando. Esto es como Mordor, pero sí, un poco más, ¿cómo decir? Hay trolls también como en Mordor, pero hay más claridad. Y bueno, aquí me tenéis en otra review, en otra revisión de otra distribución Linux Genio Linux y se trata de Deeping o Deeping, ¿cómo se pronuncia? ¿Deeping o Deeping? Bueno, en todo caso, aquí vamos a verla, inconfundible su fondo de pantalla, inconfundible su doc e inconfundible la música que está sonando de nuestro amigo Fabián. Vamos a darte publicidad porque se lo merece. Aquí tenéis en mi blog que le dediqué un artículo, el álbum Asignari, su primer álbum, está colgado en SoundCloud, podéis bajarlo, bajarlo, o bien desde mi blog también, ¿no? Fabián, Fabián, creo que se pronuncia, un poco, para mí un poco dificilillo, pero bueno, en esta fabulosa portada del amigo Fabián con su primer álbum, Inari, o Inari. Bueno, vamos al lío, vamos al lío que se va el tío, vamos al lío del Montepío, vamos que se van dos, el día y el sol, así que vamos a hacer la review, o así que lo con la música más o menos a una distancia prudencial mía, porque sabéis que cuando hablo con música de bajo me siento mejor, me siento más seguro, me siento seguro, me siento... Bueno, que no me, que no me, en fin, que me da otra vidilla, vamos a minimizar aquí el Simple Skin Recorder, he instalado esta mañana, esta mañana no, hace horas, he instalado Depin 15.4.1, esta, esta que está saliendo. Y bueno, ya veis que hay una novedad en la web de Depin, que también viene ahora en español, no es que sea una traducción muy, 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 a lo mejor encontraréis algún pequeñito gazapo, pero bueno. Está el chino, el inglés, el italiano, el polaco, el español y el turco. Y esta es la web de Depin, donde podéis bajaros esta distribución maravillosa, si os la bajáis, yo os convido a hacerlo desde Source, Forge o cualquiera otra opción que pone, ¿no? Porque en el mirror principal, cachino, la descarga es absolutamente ridícula en velocidad, ¿eh? Kilobytes, kilobytes, kilobytes. Pero bueno, tenéis aquí Source, Forge, Megauloa, Google Drive y esto que no sé lo que es. Será lo que sea. Y ya podemos cerrar el navegador, ¿no? Estoy... Google Depin iba a decir, madre mía, Google Depin. Depin está basada en Debian, en la rama instable, en la rama ZIT, inestable, pero los chicos de Depin... Esto es un trabajo de China, como se dice, como se suele decir... Uy, la música sigue estando alta, vamos a bajarla un poquito, ¿no? ¿Qué es un trabajo de China? Como se suele decir... Dejadme, dejadme, dejadme que baje la música, que me estoy atronando, que no me escucho ni yo mismo. Bueno, ¿qué es un trabajo de la gente de China? Maravillosos. Hoy prácticamente todo viene de China, así que no nos vamos a asustar. Y bueno, ¿qué iba a decir? Ah, que trae Google Chrome en sus repositorios. Es decir, ellos tomarán los repositorios de Debian, de Debian instable, los mandan al suyo y ahí harán sus cositas de poner sus aplicaciones, su escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. El Google Chrome viene en los repositorios de Depin. Bueno, yo lo que he hecho es eliminar el Google Chrome de repositorios. He instalado desde los repositorios de Google, es decir, te bajas el .dev, que es muy fácil, muy fácil. Vamos a ver cómo se hace. Pues bueno, si queréis saber cómo se baja el Google Chrome, pues simplemente tenéis que ir a la página de Google, aquí, empezar, descargar en el ordenador y ya se os bajará un .dev, ¿no? Donde pone descargar Chrome, ahí lo bajáis y el .dev que se baja, que está aquí, o sea, los archivos ocultos, no se vean, en descargas y aquí está. Clic derecho, abrir con GDB Package Installer y ya está. Así de fácil y así de sencillo. Al instalarse el Google Chrome, os dejará su propio repositorio para futuras actualizaciones en etc, apt, sourcerleaf.de y donde estás, aquí está. Y el Google Chrome Leaks. Aquí veis cómo ha añadido automáticamente su repositorio. Ya no tenéis que preocuparos para futuras actualizaciones que se irá actualizando con el sistema. Ojo, es mi opción de instalar el Google Chrome desde los propios repositorios de Google, porque viene, no sé cuántas versiones, pero viene un poquito más actual que el de los repos de D-Ping. El que tiene D-Ping es totalmente válido. Ojo, eh, que tiene D-Ping es totalmente válido. A lo mejor está el 60.120. no sé qué, y el del Google 60.120. no sé qué, un poco más. Y ya he puesto a espiarnos y que me espíe Google solamente, que no me espíe también lo chino. Aunque ya que me espíe Google estoy acostumbrado. Y bueno, esto que estoy hablando le va a sentar muy malamente a cierta gente que dirá, mira, ya está contento de que lo espíen. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué más? También viene con Spotify instalado y con su repositorio. Este sí viene puesto. Y bueno, Spotify versión estable. Este es el Liquorix, le he puesto yo por mi cuenta. Y el de Debian Mozilla también lo he puesto yo por mi cuenta. No le hagáis caso. Esos son experimentos que voy poniendo y quitando. Ojo. Y bueno, bueno. Ya está, ¿no? Pues vamos a ver una rápida, una rápida. Ojalá. El Firefox también. Ojo al dato. El Firefox viene en la versión 55.0, creo que es. Y yo le he instalado de los repositorios de Debian Seed, de Debian Unstable, el 55.0.2. Ya os digo, pero son experimentos. El Firefox que viene en repositorios de Debian es totalmente válido, solo que viene en dos versiones por abajo. Y yo le he instalado esta de los repos de Debian Unstable. Dicho esto, tenemos el famoso fondo de pantalla, de Debian Unstable. Si echamos ese ratón aquí para la izquierda de la derecha, se nos saldrá esto maravilloso, que es el tema este para elegir aplicación, el lanzador de aplicaciones, por así llamarlo. Veis que algunas tienen un puntito azul. Es porque las he instalado yo por mi cuenta. Y hasta que no las abra, mantendrán ese puntito azul. Esto también pasa en iOS, en el sistema operativo de los iPhone, de los iPad y de los iPod. Cuando instalas una nueva aplicación, le sale un puntito azul. Y hasta que no las abres, no se le quita. Los chinos han copiado hasta eso. Bueno, maravilloso. Esto lo he instalado yo. Es decir, todo lo que veis con puntito azul, lo he instalado yo por mi cuenta. Y alguno que otro más que haya abierto ya no tiene puntito azul. El Telegram, por ejemplo, he instalado yo como siempre a mi estilo. Y bueno, esto también, vamos a ver, también se puede cambiar así. Estilo de lista, ¿no? Música, vídeo, gráficos, juegos, oficina, lectura, sistema y otros. Yo lo pongo así y ya está. Por supuesto, tenemos un buscador. No sé si pongo aquí Ozen, por ejemplo. El Oceán Audio también lo he instalado yo bien en repositorios. Pero yo me he ido a su página web y he instalado yo la última versión. Aquí, bueno, otra cosa que viene muy importante para algunos es la suite ofimática WPS que yo no uso, pero para quien le haga falta, pues ahí está. Aplicaciones propias. Pues trae el reproductor de DEPIN de música maravilloso, la DEPIN Store, que ahora lo veremos, películas de DEPIN, un reproductor de vídeos, terminal DEPIN, el Voice Recorder de DEPIN, asistencia remota, la Nube, el gestor de arranque de DEPIN para crear para crear USB Live. ¿Y qué más tiene por aquí? ¿Qué más tiene por aquí DEPIN? Calendario DEPIN. Calculadora, no sé si será la de DEPIN o lo que será. Y bueno, que viene muy, 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 ¿cómo se llama? Muy bonito todo. Muy bonito, me gusta. Y bueno, vamos a ir viendo, por ejemplo, este es el lanzador de aplicaciones, mostrar escritorio. Esto es la multilatería, cuando tienes muchas ventanas abiertas y a lo mejor tienes minimizadas y quieres acudir, así es así. Yo solamente tengo esta, pues solamente me saldría esta. Si tengo muchas, me saldrían todas. Y aquí arriba podéis cambiar de escritorio. Como veis, ir agregando una a vuestra escritorio. Tiene cuatro y podéis ir agregando una, o si queréis, yo que sé, 25 escritorios. Pero yo normalmente suelo usar uno, no cambio. Es decir, y podéis arrastrar aplicaciones del escritorio actual a otro, como se hace exactamente igual que en Mac. Esto es un clon, por no llamarlo copia, un clon auténtico de Macos. Lo sé yo que tengo Macos, eh. Ojo, tampoco lo uso en Macos. Esto cada vez que parece una cosa muy rara. El gestor de archivos, que yo no sé por qué, si le he quitado que se vean los archivos ocultos, ¿por qué me vuelven a salir? Vamos a ver uno de los ajustes. Visualización, se lo quitaremos de aquí. Y ya está. Ahora sí, leñé. Y bueno, gestor de archivos, que está un poco retocado por ellos. Si habéis visto, las preferencias son distintas a lo que son en Nautilus. No sé si será un ford de Nautilus o lo que será, pero bueno. Sale, por ejemplo, así. Sale arriba la carpeta y abajo esto. En las preferencias se puede quitar que solamente se ponga como yo he dicho. Por ejemplo, abrir la ventana desde casa, que sería home, y abrir una ventana, no de pestaña, desde casa, que sería home. Para que solamente me salga el directorio home normal y corriente, pero cuando quiero que me salga tantas cosas aquí, Y ya que si tú quieres irte a un lado, si quieres irte a otro, lo haces de manera manual. Seguimos. La Depping Store o la tienda o la tienda de software. Y esto sería pues con un centro de software parecido también a que tiene macos por cierto, al de Genome y también pues el de Plasma, no sé ahora qué tiene ni cómo se llama. Aquí veis arriba la cabecera que va rotando y bueno, tenéis muchas aplicaciones aquí por categorías, el ranking, entramos al ranking, tenéis todo el tipo de aplicaciones que podéis instalar simplemente entrando, picando sobre cada una, veis un botoncito que pone install o si picáis dentro de install veis el progreso, etc. Tenemos categoría de chat, muchas cosas, viene hasta Telegram, yo lo he instalado a mi forma, no desde aquí, el core viri, el virdí, uy madre mía, no lo había visto. música, tenemos por aquí muchos, muchos, forward 2000, hay que ver, la tienda de aplicaciones es guapa, 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 pero guapa, guapa, de verdad, eh. Mira, viene por aquí también lo hacen audio, bueno, lo he instalado yo por mi cuenta pero vienen en repositorios. Vídeo, está muy guapa, lo que pasa es que no la he usado, digo porque soy de la vieja usanza y luego os diré lo que he usado yo. Todas las aplicaciones en categoría de vídeo, categoría de gráficos, vamos a ver por aquí, veis que carga rápido porque también he cambiado el repositorio que viene un poco cuando se instala por defecto, te toma repo por defecto de China, de China y es muy lento, luego se puede cambiar de las opciones a uno más cercano, eh, ok, y bueno, juegos, esta, aquí está, yo no, yo no juego, es decir, oficina, todas las cosas para la oficina, para chico y para chica, lectura, desarrollo, sistema, vamos a cargar sistema, todo por aquí, y bueno, Nero, estos son programas de Windows, madre mía, otros, otros, y bueno, no vamos a verlo todo porque es una cosa de software aquí, impresionante, pero bueno, si os va la facilidad, la cosa gráfica, pues el centro de software de Deeping, ahí podéis manejar para instalar, desinstalar, descubrir nuevas aplicaciones, verlas por categoría, etcétera, 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 en vuestras manos lo dejo, yo soy más de Synactic, aquí está un poco más feo, y simplemente desde el terminal instalo Synactic, yo digo aquí, bueno, voy viendo aquí, aquí busco una cosa, digo, yo que sé, vamos a ver, digo aquí pongo una cosa, por ejemplo, no sé, FFMPG, porque aquí veis, yo soy más de instalar viendo librerías o bibliotecas, no, no cosa gráfica, pero bueno, eso soy yo que ya soy de la vieja escuela, etcétera, pero para la mayoría de la gente normal corriente, que va a donde va la gente, pues la Deeping Software, en Firefox, no viene instalado, lo he instalado desde la tienda, si queréis, Google Chrome viene, yo lo he instalado de la repos de Google, previamente que quitará el de Deeping, si lo hacéis, reproductor de Deeping, maravilloso, auténtico, los reproductores de audio y de vídeo de Deeping sí son una auténtica gozada, no tengo nada para reposir, pero bueno, este era el de música, el que he enseñado antes, y este es el de, el de películas, veis, qué maravilloso, The Movie, Deeping Movie, perfecto y auténtico, la terminal, Terminal Deeping, por aquí muy bonita, me gusta, también, esto que es, el tema de la red, aquí veis, ya que se abre, para expulsar, que más volumen, tenéis aquí, pues las aplicaciones que hay abiertas, el dispositivo y el reproductor, se puede bajar de manera individual, como estáis viendo, y lo que sería el, el, cómo se llama este, el calendario, de Deeping, muy bonito también, muy bonito, me gusta, y vamos a ver, antes de ir al centro de control, vamos a ver, pues las otras aplicaciones propias, propias de Deeping, como eran, esto lo hemos visto ya, las películas, captura pantalla de Deeping, que parece, ah, que se ha quedado aquí como para hacerle una captura, veis, pues bueno, vamos a clicar y ya me ha hecho una captura y ahí para editarla, y para poner dibujitos y la A3, etcétera, muy bonita, no la había abierto, no lo había abierto, Deeping y visor de imágenes de Deeping, bonito también, es que estas chicos tienen una, tienen unas herramientas maravillosas, Deeping Screen Recorder, esto sería para grabar vídeo, ah, para grabar vídeo, ya yo estoy grabando con el, con el Simple Screen Recorder, y ahora como hago para salir, yo no quiero grabar, le he dado aquí sin querer, fuera, ay mira, graba en HIF o en MP4, y para iniciar grabación, pues yo no quiero grabar, pero ahora ya no sé cómo se sale, ahora hemos cometido una auténtica locura, ¿cómo salgo de aquí? le doy escape, ¿qué pasa? ok, se ha salido dando el escape, ¿qué teníamos más por aquí? asistencia remota, bueno, Deeping Voice Recorder, para grabar, ay qué bonito, por favor, qué bonito, qué micrófono colorado, aunque parezca mentira, me pongo colorado cuando me miras, y, me encanta, no vamos a probarlo aquí, porque estoy grabando, en el Simple Screen Recorder, y vaya que esto es implosión, explosión, ¿qué tenemos más por aquí? bueno, estamos aquí, el Deeping Close Scan, no vamos a abrirlo ahora, el creador de arranque Deeping, para crear imágenes live, imágenes arrancables, de tus distribuciones Linux favoritas, muy bonito también, ¿qué tenemos más propio de ellos? ordenador, ¿esto qué será? no lo sé, ordenador, ah, la carpeta donde se abre aquí, con el ordenador, efectivamente, y tenemos el calendario Deeping, que lo habíamos abierto antes, muy bonito, ya desde aquí, pues, vais configurándolo, y creo que hay algo más, la calculadora, quizás sea esta, o, o esta es la que trae, la que trae el sistema, no lo sé, Genome, no lo sé, y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? ¿qué sean daños, propiamente dichos? pues, el Nautilus, o el gestor de archivos Dolphin, no sé exactamente, si es un For de Nautilus, o lo que sea, pero bueno, decir que si cambiáis de tema de ventana, las aplicaciones propias de Deeping no se cambian, mantienen este tema de ventanas, muy parecido a Windows 10, se copian de más por un sitio, y decopian de menos por otro, pero bueno, a mí no me molesta, y como dice el refrán, ¿no? si te molesta, bueno, vamos a entrar al centro de control, que es lo más importante, que creo yo, que para manejar la distribución, o que creo yo, que es lo más importante, a reseñar mejor dicho, y aquí, la ruedita está dentada, centro de control, bueno, lo tenemos aquí, en iconos, y podemos, o entrar bien, de manera, ¿cómo se dice? de manera más, más de eso, de manera más de eso, ¿cómo se llame? desde la propia centro de control, que esto también lo tiene Macos, aquí a la derecha, podemos bajar y subir el volumen, y bajar y subir el brillo, también nuestro dispositivo Bluetooth, el centro de control, la pantalla está más sencilla, podemos ir navegando, en Barcelona, ¿está lloviendo? o ¿va a llover? lo que se ve por aquí, yo no estoy en Barcelona, estaba así, que no he cambiado todavía, mi localización, y bueno, y tenemos aquí, en todas las, hacianas recientes, o archivos recientes, que hemos ido haciendo, le podemos dar a limpiar todo, y se limpia la lista, como la estáis viendo, y bueno, vamos a entrar un paso por paso, vamos a entrar, bueno, entramos, cuentas, aquí podemos agregar, o modificar cuentas, ponernos nuestro propio avatar, modificar nuestra contraseña, si seguimos para abajo, resolución, brillo, rotar, seguimos más hacia abajo, aplicaciones por defecto, si le picamos, podemos asignar a cada cosa, una aplicación por defecto, por ejemplo, para música, ahora mismo, tiene puesto audacios, audacios, la ha tomado por defecto, al instalarla, yo le voy a poner, por ejemplo, que me, cuando yo reproduzca, un archivo de música, con el apropiador de Deppin, veis la marquita, aquí a la derecha, pues eso, el texto, el editor de texto, de correo Thunderbird, en navegador, voy a dejar Google Chrome, por defecto, como ahora, y en vídeo, voy a poner, lo de las películas, Deppin, se habrá cambiado, ya instalar cosas, se habrá cambiado seguramente, en imagen, el visor de imágenes de Deppin, y la terminal, la terminal de Deppin, perfectamente, que tenemos más por aquí, donde íbamos, aquí, personalización, en temas, tenemos los iconos, Deppin por defecto, con dos variaciones, en sí, mar, y Flutter, y luego, yo le he puesto los Hallow, que es de un compañero, de una comunidad, de Deppin en Telegram, que está muy activo, no recuerdo el nombre, que me perdone, que te perdone yo, que te perdone, bueno, que me perdone, y bueno, el tema de ventanas, por defecto este, o se puede poner, oscuro, y el tema de cursores, pues tiene aquí, unos cuantos, aguaíta, el típico de DMC, black y negro, y el tema de Deppin, viene por defecto, la marquita, en el tema de Deppin, así le voy a dejar, y yo ahora mismo, estoy usando los iconos, que vienen por defecto, en Deppin, vamos para atrás, redes e internet, podemos ir entrando, a la categoría, podemos ir personalizando, por ejemplo, yo he entrado aquí, y le he puesto, antes le puse la DNS, etcétera, no vamos a ir paso por paso, porque no vamos a liar aquí, una eternidad, sonido, podemos elegir en sonido, el volumen, balance, elegir nuestro, nuestro, el micrófono, el volumen del micrófono, entramos aquí en avanzado, y podemos elegir nuestros dispositivos, yo ahora mismo tengo enchufada, una Scarlett, una interfaz de audio Scarlett 2 y 2, y tengo enchufada una mesa de mezcla Yamaha, pues ahora he elegido para la salida, para la salida, he elegido la Scarlett, y bueno, aquí se ha puesto también la Yamaha MGXU, porque se habrá puesto de manera automática, yo elegí la de esta, como se llama, la Scarlett, lo que hago es enviar la salida de audio de la Scarlett, a un canal de entrada de la Yamaha, y desde aquí grabo, y en entrada, pues estoy grabando desde la, ¿cómo se llama? Desde la mesa Yamaha MGXU, detecta la otra y se ha marcado, pero estoy usando, para grabar la Yamaha MGXU, de aquí marcáis, con la marquita esa, por los dispositivos que vayáis a usar, ¿qué más? ¿qué más tenemos por aquí? fecha y hora, podemos configurar, autosonoraria Madrid, autosincronización, para que no la, no ponga la hora automática con internet, opciones de energía, el ratón y panel táctil, doble clic para ver el ratón, sale el gatito, muy gracioso, no me gustaba nada otra vez, aquí podríamos estar, toda tarde dándole al gatito, y bueno, perdón, el idioma y el teclado, aquí tuve yo que poner, distribución del teclado, se me quedó solamente en inglés, tuve que agregar el español, donde pone, aquí, añadir, y luego ponerle la marquita, al teclado español, porque se me había quedado en inglés, no hay ningún drama, simplemente se te abre una lista, elige el que quieras, español de España, en mi caso, como distribución del teclado, idioma de sistema, pues aquí también se elige, eliges el que tú, el que tú quieras, en mi caso español, y lo más importante, aquí, actualizar, desde aquí podéis actualizar, si le doy al botón actualizar, actualizaría, si hubiera alguna actualización, y el actualizador que actualice, buen actualizador será, pues no, pero aquí, Deppin tiene la, la pega, por así decirlo, que es muy lenta, para descargarse paquetes, porque, por defecto, se queda, con sus repositorios, generales, de China, y claro, de China a España, hay un tramo bastante largo, y los paquetes en el camino, van perdiendo velocidad, y nuestras conexiones, que tampoco son muy de aquella manera, pues entonces, entramos aquí, donde pone ajustes de actualización, y aquí, pues yo he escogido, una, un repo, de Gran Bretaña, o United Kingdom, pero tendría que salir, una lista muy larga, y yo no sé por qué, no sale, y simplemente, si le dais aquí, a cambiar espejo, debería salir, ahí está, debería salir cambiar esa lista, que de hecho ha salido, a mí me salió así, y entonces, le podéis dar aquí, a prueba de velocidad, y cuando pase unos segundos, cuando pase unos segundos, te dirá por ejemplo, medio, 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 lento, 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 o alto, o velozo, o rápido, ya no recuerdo exactamente, lo que pone, y yo, el que me dio mejor resultado, mejores valores, fue este, que pone GB, y ese marqué, lo marcáis, y ya está, os salís, y se descarga, desde ese mirror, que es más, como decir, lo más cercano, a vuestro domicilio, a vuestro punto, y ya tenéis mayor velocidad, ese es el secreto, y aquí tenemos ya, pues la información, propia de sistema, como veis, pues de ping, una letra bastante bonita, y bueno, todo esto transparente, bastante bonito, y nos podemos salir, ya de aquí, y pues podemos salir, dándole aquí, pues no nos podemos salir, porque se acaba de quedar pillado, el sistema, ahora se fue, madre mía, esto es el directo, esto no pasa ningún sitio, y bueno, que queréis más, que os cuente, de Depping, un sistema operativo, basado, y basado, en Debian, un estable, pero, con paquetes estables, con casi, casi lo último, porque no tiene lo último, pero que, aunque no sea lo último, es lo actual, con aplicaciones propias, que la hace, bastante interesante, con este centro de control, este centro de control, muy bonito, estilo macos, y, bueno, vamos a subir para arriba, y se puede poner aquí, nuevamente, que veáis en eso, con un centro de control, que lo hace bastante interesante, si, al principio, cuesta adaptarse, a este centro de control, y no, por ejemplo, como si fuera el de Plasma, el de KD Plasma, o como por ejemplo, si fuera el de Genome, o el de XFC, cuesta un poquito, pero por lo demás, pues nada más, una Debian, una Debian China, a estilo totalmente macos, Debian China, a estilo totalmente macos, y que, bueno, que si te gusta, si te gusta todo, todo que sea bonito, todo me parece bonito, como cantaba Jarabe de Palo, que todo sea gráfico, y te gusta la base Debian, los paquetes.dem, y bueno, pues sus grandes bases, son sus propias aplicaciones, que hemos visto antes, su tienda de software, que estáis viendo aquí, organizada por categorías, y su maravilloso, centro de control, yo creo que son, las mejores bases, que definen, o que, o que, ay, perdón, que me hago, o que defienden, o que definen a Debian, es que se había quedado otra vez, un poquito ahí pillada, se ve que estoy grabando, y no le gusta mucho, pues nada más, chicos y chicas, esta ha sido una review, un poquito para ver, de manera superficial, o media, lo que es Debian, tampoco vamos a, a ver más cosas, no sé, como decirlo, más técnica, porque tampoco lo creo yo, necesario, así que con esto, ya me despido, espero que os haya gustado, esta review, darle a like, si te ha gustado, compártelo, Allende los Mares, mi nombre es, yo yo fernández, arroba yo 308, en salmorejokeek.com, mi blog, podéis encontrarme ahí, todos mis sitios y contactos, que también dejaré, en la descripción del vídeo, leer, leer siempre, en la descripción del vídeo, y bueno, nos estaríamos viendo, entrar, tengo dos canales, en Telegram, muy famosos, me gusta, Salmorejokeek, y Salmorejokeek Audios, podéis entrar a esos dos, para estar siempre al tanto, de todo lo que voy escribiendo, una forma más rápida, que hacerlo por otros medios, por Twitter, y por el canal, Telegram, Salmorejokeek, y Salmorejokeek Audios, para los podcasts, y ya sabéis, no olvidarse, el día 3, este próximo día 3, este próximo domingo, que llega el Maratón Linux 0, a nivel mundial, no perdérselo, y si, por lo que sea, no podéis estar en directo, que son nueve horas, ojo al dato, luego se seguirán subiendo, para que se escuche, en diferido, así que nada más, chao. ojo a la vez,